Música Yo soy José David Arevalo, cofundador de UcanBook. Música Comencé un proyecto educativo que anteriormente se llamaba el Prefex, hoy es lo que conocemos como UcanBook. Me di cuenta que habían estudiantes muy inteligentes, con muchas capacidades, pero que desafortunadamente les había ido mal en la prueba de estado. Al preguntarles el por qué, nos respondían que era porque no conocían cómo era la prueba, cuáles eran los tiempos que se manejaban, cuáles eran esos tipos de pregunta. Nació la idea de crear algo que les permitiera a ellos prepararse a muy bajo costo, de forma efectiva y que pudieran tener acceso e igualdad a la hora de presentarse a una universidad. Música ¿Cómo funciona la plataforma UcanBook para estudiantes? Paso 1, te registras. Paso 2, accedes a la materia en la cual te quieres preparar. Paso 3, realizas la evaluación diagnóstico de esta materia. Paso 4, identificas cuál es el plan de estudios que la plataforma te ha asignado. Paso 5, comienzas a trabajar con las lecciones de alta prioridad. UcanBook es una herramienta que prepara a los estudiantes para las pruebas de estado, donde los evaluamos, identificamos sus debilidades y además de eso les entregamos el contenido que necesitan para suplir las debilidades que tienen. El beneficio es total, o sea, al principio en la prueba de diagnóstico no me fue nada bien, pero pues ya con trabajo, o sea, dedicándome a estudiar, o sea, mis tiempos ahí metidos, ya como que se van superando las cosas, como que uno está más seguro, más tranquilo. UcanBook responde totalmente a las necesidades de los estudiantes para subir su nivel académico y poder ingresar fácilmente a una universidad. También es una herramienta que permite al estudiante realmente conocer o retroalimentarse de los errores. Al presentar la prueba de estado ya me sentí mucho más seguro, ya conocía los tiempos, la cantidad de preguntas, ya estaba más relacionado con las materias y todo. Empezamos a conocer de la iniciativa de apps.co en una feria de Colombia 3.0 y ya luego vino la convocatoria de consolidación donde aplicamos a ella. A consolidación entra quien tenga un producto y quien tenga clientes, ¿sí? Nosotros ya lo teníamos, pero muchas veces en esa fase de consolidación los emprendimientos cambian. Algo muy significativo para nosotros fue una charla que hizo apps con Alexander Orselvárdel donde comprendimos que no teníamos un modelo de negocio y que de no saberlo crear, nuestro futuro era el fracaso. Todas estas cosas que hemos recibido, estos regalos que hemos recibido, han hecho que nuestra manera de pensar frente al emprendimiento o frente a la aplicación sea más madura y más grande. Son muchos los emprendimientos que fracasan, pero cuando un emprendimiento inicia en una etapa con apps, son muy pocos los que van a fracasar. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.